Música Con el objeto de hacerse cargo de la nueva realidad país en materia de migración y del impacto directo que esto tiene en la práctica de la actividad deportiva, la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a sala el proyecto originado en moción que reduce el plazo para nacionalizar a deportistas extranjeros. La normativa fija en dos años el tiempo de residencia en el país del deportista para obtener la nacionalidad, asumiendo los efectos del citado proceso migratorio y de la consiguiente integración social, sin que se tengan que forzar procedimientos como la nacionalización por gracia, usada el año pasado con otros deportistas de alto rendimiento, tal como lo planteó el diputado y autor del texto legal, Sebastián Keitel. Yo creo que no podemos caer en lo que pasó hace un año, dos años atrás, que deportistas de excelencia que están acá, que prácticamente por no ser aún chileno no reciben los beneficios y el apoyo también del Estado, entonces están prácticamente entrenando en la oscuridad sin ningún tipo de apoyo y creo que nosotros tenemos que darle una mano por el bien del país, por el bien del deporte chileno, por el bien del deporte mundial. Estamos haciendo acá un trabajo y un cambio de modificación a la ley actual, que insisto, es para no terminar con la vida del deportista, donde es muy corta su carrera en un alto rendimiento y Chile, dentro de los cambios que ha tenido, merece también y necesita cambiar con urgencia la ley actual en relación a la nacionalización de las personas, de los deportistas que llegan por una X razón y que insisto, mucha gente que llega hoy día de los inmigrantes y los deportistas vienen por razones políticas, por razones económicas y somos un país que tenemos que darle la mano. En esa línea, el diputado Marcos Silavaca destacó el aporte de los deportistas extranjeros al deporte nacional, aclarando que con este proyecto no se busca el aprovechamiento en competencias o torneos internacionales, como podría ser en el caso de torneos de fútbol, ya que la norma no se superpone a la reglamentación de la FIFA. En el ámbito nacional van a regir las normas para todos, claramente y así quedó claro en el estudio que hizo la Biblioteca Nacional y lo hizo presente el dirigente de la NFP que estuvo presente hoy día. Ellos además se rigen por normativa internacional, que son los requisitos que establece la FIFA, los requisitos que establece también la IAF respecto a aquellos deportistas que van a representar al país en torneos internacionales. Ellos, respecto al deporte en el país, cumplen con la normativa nacional. Por lo tanto, estas personas nacionalizadas chilenas a nivel nacional van a ser consideradas nacionales, van a ser considerados chilenos. Cuando quieran competir a nivel internacional, claramente el estándar de las normas internacionales son mucho más rigurosos y por lo tanto tendrán que cumplir las normas a nivel internacional. Por lo tanto, aquí tenemos que complementar ambas normativas. Lo importante es que el mensaje que hoy día la Comisión de Deportes le entrega a la sociedad chilena que dice relación con, insisto, este fenómeno que es la migración y la cantidad importante de extranjeros que han determinado vivir en Chile, insisto, esto es una buena noticia para el deporte porque va a mejorar la calidad de nuestro deporte, va a mejorar la calidad de vida de personas que se quieren integrar a nuestra sociedad y el deporte va a ser un ente que nos va a unificar. En otro ámbito, la instancia parlamentaria recibió al presidente de la Federación Atlética de Chile y al director general de la Maratón de Santiago, con el objeto de conocer mayores antecedentes en relación a la coordinación que debe existir entre ambas instituciones a propósito de la realización de pruebas de tretismo y la participación de deportistas nacionales en ellas.